Este ha sido el panorama hasta ahora. Hemos intentado en varias oportunidades llevar adelante las sesiones en el Consejo Deliberante con lo que todos ustedes saben, fracasando en el quórum para poder sesionar. Para los vecinos, para que lo comprendan, el Consejo Deliberante está compuesto por 20 concejales y 10 concejales por voluntad del pueblo de Berizo. En elecciones transparentes, democráticas, respetando la ley, nos ha consagrado como la mayoría dentro del Consejo Deliberante. Tenemos la mayoría dentro del Consejo Deliberante. Pero como la democracia también es sabia, no le da la mayoría absoluta, sino que tenemos que consensuar con las distintas fuerzas para poder llegar al quórum y poder sesionar. Pero evidentemente esto no se ha podido lograr en este tiempo y se han caído sistemáticamente en varias oportunidades la posibilidad de sesionar en el Consejo Deliberante. Lo que yo vengo a denunciar hoy claramente es que el Sindicato de Trabajadores Municipales ha tomado las riendas del Consejo Deliberante. Realmente es de una gravedad institucional enorme, jamás visto en la ciudad de Berizo. Esto es casi un golpe institucional en la ciudad de Berizo porque el Consejo Deliberante es uno de los poderes del Estado Municipal que no está funcionando porque el Sindicato de Trabajadores Municipales se ha puesto a la cabeza de tomar las riendas del Consejo Deliberante. Así que estoy haciendo una denuncia grave frente a la imposibilidad de poner en marcha uno de los poderes del Estado Municipal. Pero además la irresponsabilidad de muchos concejales que han dejado de cumplir su función esencial que es la de legislar también ha dejado de lado esa función esencial. Le han dejado y han delegado en el Sindicato la responsabilidad que el pueblo les ha dado para que puedan sesionar, dar cuoron y someterse a las reglas de la democracia que significa votar y el que tiene mayoría gana las votaciones como ocurrió desde el 83 a la fecha y como va a seguir ocurriendo. El que tenga la mayoría va a ganar las elecciones dentro o las votaciones dentro del Consejo Deliberante. Y así ha ocurrido en el Congreso y así ha ocurrido en la legislatura y la oposición se sentó, discutió, puso las objeciones, votó en contra como corresponde, como lo hacíamos nosotros cuando éramos minoría en el Consejo Deliberante. Pero no se pone en riesgo la institucionalidad de una ciudad a través de la paralización de un poder del Estado como es el Consejo Deliberante. Así que realmente estamos en una situación muy grave desde lo institucional, gravísimo en la que no son los concejales los que están llevando adelante esta medida, no sólo los concejales sino claramente acá el responsable directo de este accionar que es claramente destituyente es del Sindicato de Trabajadores Municipales que no representan realmente a la mayoría de los trabajadores porque hoy podíamos ver en el recinto no más de 40 personas cuando dicen tener casi mil afiliados y además tenemos mil quinientos setenta trabajadores municipales y la mayoría sabe muy bien sabe muy bien que no son representados por esos dirigentes sindicales irresponsables absolutamente irresponsables porque están poniendo en riesgo no sólo el funcionamiento de un poder del Estado sino también están poniendo en riesgo que los trabajadores municipales puedan cobrar el salario en tiempo y en forma porque estas son herramientas que nos abren la puerta para la asistencia de la Provincia de Buenos Aires son ellos mismos los que ponen en riesgo que los compañeros trabajadores municipales puedan cobrar en tiempo y en forma el salario ellos mismos están perjudicando a los que dicen representar quiero decirles también que nosotros vamos a seguir con todas las instancias de diálogo que no agotamos nunca la posibilidad de dialogar que siempre hemos hablado con las distintas fuerzas porque no hay nada que ocultar porque en democracia tenemos que hablar con la oposición con los distintos sectores escuchar las alternativas hemos presentado alternativas para que pueda salir la emergencia económica modificando según las consideraciones de los distintos sectores de la oposición y tampoco accedían claramente había un accionar dilatorio había una forma de postergar en el tiempo cada una de las propuestas que le hacíamos y acá está claramente el kirchnerismo y esto lo digo con todas las letras es el kirchnerismo el que no admite haber perdido las elecciones hace 60 días el pueblo nos dijo que sí a nosotros no nos dio un cheque en blanco pero nos tienen que dejar gobernar y hoy están poniendo palos en la rueda en la gobernabilidad con una situación de extrema gravedad porque no dejan funcionar uno de los poderes del Estado Municipal como es el Consejo Liberante realmente una situación lamentable gravísima nosotros vamos a seguir los pasos legales también para que el Consejo Liberante funcione como tiene que funcionar tanto la ley orgánica de las municipalidades como la constitución de la provincia de Buenos Aires prevé situaciones como estas esperemos que podamos encaminarlas no tener que llegar a la corte frente a un conflicto de poderes que se pueda llegar a presentar pero claramente estamos en una situación muy grave de irresponsabilidad por parte del sindicato y de irresponsabilidad también de muchos concejales que no están haciendo honor a la función que les ha dado el pueblo de Berizo quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer en esos pasos legales que se pueden dar ¿cuál sería el primero? el primer paso va a corresponder a hacer un llamado a los concejales para que se sienten a sesionar porque tienen la obligación ustedes saben que el cargo de concejal es una carga pública como carga pública tienen el deber de cumplir con esa función se nos va claramente hay mecanismos para intimarlos para que puedan concurrir a través de una intimación formal fehaciente y esperemos que los caminos se terminen ahí porque el camino tiene que ser el diálogo pero si los caminos legales están previstos porque estas situaciones están previstas y la última instancia es la de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que puede actuar frente a situaciones de conflicto de poderes ¿y se especula o se se ve la posibilidad de pedir la intervención del sindicato? nosotros más que la intervención del sindicato queremos que funcione el Consejo Deliberante ¿sí? lo que queremos es que funcione el Consejo Deliberante y la responsabilidad de que funcione el Consejo Deliberante son los concejales no es el sindicato el sindicato tiene otro rol nosotros hemos visto que ha sido copado el Consejo Deliberante perdón sí el Consejo Deliberante bien digo por el sindicato y el sindicato es el que decide si hay o no hay sesión realmente algo inaudito jamás visto en la historia política de la ciudad ni de otra ciudad donde el destinatario final que es el concejal el que tiene que decidir el concejal tomar una postura política decir nos sentamos damos la discusión o no nos sentamos pero que sea el concejal o la fuerza política y no el sindicato hoy la gravedad del hecho es que el Consejo Deliberante dejó de funcionar porque lo decidió el sindicato de los municipales Jorge los tres gremios que representan a los trabajadores en la ciudad lo que manifiesta junto a la oposición también tiene que ver que la aprobación el acompañamiento de estas ordenanzas implicaría riesgos para los trabajadores municipales se habla de despidos y se habla también de un manejo que vos ya está facultado para hacer que ellos no están dispuestos a avalarlo que eso ya es una facultad otorgada bien con respecto a este tema quiero también ser muy claro los responsables del sindicato le han mentido a los trabajadores han ido con mentiras claramente a los trabajadores municipales han recorrido las oficinas y las áreas municipales llevando intranquilidad llevando zozobra a los trabajadores generándoles la expectativa de que podía venirse una situación muy perjudicial para ellos y quiero descartarlo absolutamente le han dicho que íbamos a echar gente no vamos a echar gente porque no lo hice ni siquiera cuando asumimos con los 300 nombramientos que dejó la gestión anterior el 9 de diciembre del 2015 no vamos a echar gente y esto le están diciendo hoy a los trabajadores le están diciendo que vamos a sacar bonificaciones no vamos a sacar bonificaciones no vamos a sacar beneficios que tengan los trabajadores municipales si lo que vamos a hacer es ver quien no trabaja vamos a hacer si una guerra muy fuerte contra los que son ñoquis contra los que la gente misma los mismos trabajadores muchas veces nos ven haciendo mandados en la Montevideo cuando deberían estar trabajando nosotros vamos a ser muy duros con los que no trabajan y esa gente que no trabaja son apañados por el sindicato de los municipales nosotros queremos defender al buen trabajador al que viene al que cumple al que cumple con el horario al que cumple con el trabajo a esos los vamos a defender claramente y la expectativa de los trabajadores es muy fuerte también con respecto a nosotros para que nosotros tomemos medidas con respecto a estas verdaderas injusticias que todos la conocen que todos saben que se dan y han sido apañadas muchas veces por el sindicato así que todas esas mentiras con las que han ido a los trabajadores realmente se caen de maduro porque han visto el accionar nuestro nosotros no hemos despedido no hemos hecho reducción de salario todo lo contrario prácticamente en dos años hemos dado más del 70% de aumento de los salarios más del 70% de aumento de los salarios y ahora algunos nos quieren correr con que en Ensenada le van a dar un bono compensatorio y que un aumento del 25% les puedo asegurar que más de un trabajador de Ensenada quisiera venir a cobrar los sueldos que se cobran en la municipalidad de Berizzo les puedo asegurar que tenemos uno de los mejores sueldos de la región uno de los mejores sueldos de la región traigan un recibo de sueldo de los trabajadores de Ensenada y compárenlo con uno del trabajador de la municipalidad de Berizzo y va a estar claramente quien está en mejores condiciones así que que no nos corran ni por derecha ni por izquierda nosotros sabemos muy bien a quienes defendemos y de la manera en que lo tenemos que hacer Jorge, ¿peligra el salario de los trabajadores teniendo en cuenta que no se puede aprobar la adhesión al pacto fiscal? Claramente peligra el pago de los salarios porque es responsabilidad es responsabilidad del sindicato por no favorecer por no posibilitar el debate en el consejo deliberante la responsabilidad es del sindicato de los municipales peligra el pago de los salarios por culpa del sindicato de trabajadores municipales Políticamente estás denunciando también que el kirchnerismo es el que está tratando apañando también a los municipales ¿cuál es el argumento en sí que específicamente tenés para decir que es el kirchnerismo que es el kirchnerismo? Es una correlación y un análisis político que uno puede hacer que lo ve el accionar a nivel nacional lo ve a nivel provincial y lo vemos claramente a nivel local es muy clarito por eso en uno de los planteo uno de los mensajes que yo di hace muy poco tiempo planteaba la figura de Cristina Kirchner como jefa de un espacio político que realmente es muy sectario minúsculo en la política pero que tiene el poder de hacer daño claramente por eso yo decía que es el kirchnerismo el que está detrás de esto porque lo hemos visto una correlación de acciones tanto a nivel nacional con el congreso a nivel de la legislatura en la provincia y lo estamos viendo en el consejo liberante es clarito que hay un accionar sistemático planificado por parte del kirchnerismo para poner trabas a un gobierno que les guste o no les guste ha sido votado por el pueblo y hemos sido ratificados con muchísimos votos con el respaldo del pueblo en las últimas elecciones así que lo que tienen que hacer es bancarse la postura del pueblo y el pueblo nos dijo que sí a nosotros y les dijo que no a ellos porque tienen que estar dando respuestas permanentemente de todo lo que se han robado en el país entonces nosotros tenemos que estar gobernando una ciudad que no tiene cloacas porque se lo robaron porque se lo robaron entonces tienen que dar respuestas y siguen apareciendo los bolsos con plata que se han robado al pueblo argentino entonces nosotros estamos claramente del otro lado nosotros queremos reivindicar la dignidad del pueblo argentino queremos honrar el voto de los que nos acompañaron y decirle basta a toda esa historia que nos ha llevado a la mediocridad que nos ha llevado a la falta de recursos para el hospital para las escuelas para las calles todo eso que hoy sufrimos es producto del gran robo que ha sido la Argentina en los últimos 12 años Jorge ¿qué pasó con el concejal Maximiliano Barragán que previo a la sesión anunció que venía a hablar con vos y llevó al consejo deliberante y hizo una especie de asamblea con los presentes poniendo a consideración su decisión? Realmente eso se los dejo para ustedes para que lo analicen realmente algo que puede ser propio de algunas líneas de inventiva literaria porque realmente ha sido algo muy llamativo hablamos con Barragán como hemos hablado con Yacenco como hemos hablado con Mincarelli que es lo más normal que puede existir en la democracia hablamos con todos para ver si podemos consensuar si podemos acercar partes cuáles son las objeciones qué modificaciones podíamos hacer frente al reclamo de que la emergencia económica hacía hincapié en varios artículos con respecto al personal hemos sacado esos artículos para poder ceder frente a la oposición la escuchamos y hablamos con todo el mundo no hay nada que ocultar hablamos con Barragán con Mincarelli con los referentes de la oposición a nivel nacional a nivel provincial esto es parte de la democracia no hay nada que ocultar no hay nada que ocultar pero realmente bueno uno sabe que en política uno puede llegar a un acuerdo que puede llegar a consensuar y de hecho salió de acá del ejecutivo antes de la sesión con un preacuerdo y el preacuerdo consistía en avalar la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal le querían fijar un plazo al 31 de diciembre del 2019 nosotros accedimos nos parecía bien es el fin del mandato de esta gestión después veremos si hay otro mandato si no hay otro mandato quién vendrá pero esta gestión le accedía a esa fecha del 31 de diciembre del 2019 y además pedían un segundo artículo que haga mención a que no se iba a tocar ningún derecho a los trabajadores municipales y también accedimos de esa manera tanto con el presidente del bloque de Cambiemos el doctor Festa con Yacenco y con el concejal Barragán acordamos eso y nos parecía muy bien es parte de la normalidad de poder sentarse y consensuar no había nada raro y bueno y después lo que ustedes conocieron realmente eso se nos dejo librado al análisis de ustedes para que y a la imaginación de ustedes hablaste del sindicato municipal ¿qué papel fue la Dulce en todo esto Alfredo Dulce? yo he tenido conversaciones con Alfredo Dulce también porque uno sabe la historia y la representatividad que tiene y hemos conversado y hemos evaluado alternativas hemos analizado muchas alternativas una de las últimas era la posibilidad de hacer una ordenanza en la que le garantizara a los trabajadores esta idea de lo que pide tanto el sindicato como la oposición de preservar los derechos de los trabajadores que no está en riesgo pero era algo que estaba pidiendo la oposición y nosotros accedíamos a esa posibilidad de una ordenanza o de una resolución o de una comunicación hoy teníamos previsto una reunión también con los representantes del sindicato hoy al mediodía los esperé no vinieron no me contestaron los teléfonos y bueno yo creo que eso no es bueno tenemos que estar abiertos a poder dialogar permanentemente estar abiertos a que nos podamos sentar y consensuar intentamos consensuar también con ellos y fracasó ¿Vale a volver a convocar la sesión? en todos estos días han trascendido algunos detalles o cuestiones que tienen que ver con la relación entre el municipio y el sindicato concretamente por ejemplo cuestiones vinculadas a la constitución de la planta laboral y en ese contexto por ejemplo ha trascendido que de un total de 1500 empleados o no sé cuál es el número redondo no hay uno solo en condiciones de hacer trabajo de sanjeo o de 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 no hay uno solo que agarre la pala en 1600 empleados dos preguntas le quiero hacer ¿cómo se explica esto en términos técnicos de gestión en términos políticos y si esta situación puede influir puede ser la que influya en la negativa que tiene el sindicato aceptar esta ley que están previendo que pueda haber reconversiones o que pueda haber un mecanismo de 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 reubicación del personal teniendo en cuenta esta situación que en 1600 personas no hay uno que salga con la pala hay una falta de personal por eso nosotros pudimos cubrirlo a través de lo que han sido las cooperativas que ustedes lo han visto con los chalecos rojos que ha intentado cubrir esa necesidad eh es cierto que falta personal para este tipo de tareas pero en la reubicación siempre tiene que primar la racionalidad ¿si? nadie va a sacar a alguien que está en una oficina o un administrativo para llevarlo a la recolección o a la inversa porque cada uno tiene su especificidad y tiene su trabajo ¿si? sin desmerecer ninguno de los trabajos cada uno tiene un trabajo específico ¿si? pero en esa posibilidad como lo hemos hecho ahora con el COM fíjense que hemos encontrado esta posibilidad del COM en la que necesitamos incorporar gente pero también previendo que no podemos salir a cubrir todas las necesidades incorporando gente a la planta se nos ocurrió también la posibilidad de llamar hacer un llamado interno y aquellos que consideren que no están cómodos en un en una determinada área o que se cumplió un ciclo o que quieren buscar otra alternativa también existe esa posibilidad y nadie va a decir que se le vulneró los derechos a los trabajadores porque ahora de la oficina de promoción social pasó al COM cuando se hace por voluntad y por acuerdo ¿y cómo se llegó a esta situación? en términos políticos o técnicos de gestión ¿cómo se llega a una situación así? de tener tanta gente y no tener uno solo que haga ese tipo de tareas bueno evidentemente ha habido gestiones durante los últimos años que no previeron estas situaciones entonces ahí nos encontramos con un déficit de gestión claramente un déficit de gestión y hay que cubrirlo nosotros creíamos que era una buena herramienta las cooperativas con las que hemos estado trabajando y que han dado muy buen resultado hoy frente a la situación crítica tuvimos que hacer una reducción de todas maneras hay una una alternativa porque ustedes los han visto que todavía están trabajando en las calles de la ciudad así que le vamos a ir encontrando distintas alternativas pero claramente ha sido un déficit de las gestiones anteriores ¿van a volver a convocar a cesión? evidentemente es un poder del Estado que en algún momento tiene que funcionar yo apelo a la responsabilidad de los concejales que en algún momento se tienen que sentar el quórum puede ser una herramienta excepcional puede ser una herramienta extraordinaria en un momento en una situación política que uno considere que amerita esa herramienta de no dar quórum dos veces puede ser tres veces pero in eternum de esa manera paralizamos un poder del Estado entonces yo apelo a la responsabilidad de los concejales que han sido votados por el pueblo que se les paga para eso también que cobran una dieta para eso y que tienen que trabajar para el pueblo que los eligió y los representantes sindicales tienen que representar a sus trabajadores municipales pero no cumplen la función porque si no hay una usurpación también de función legislativa que le corresponde al concejal ¿cuál sería la fecha de esa convocatoria? hay que consensuarlo yo creo que inmediatamente hay que insistir con otra con otra sesión nosotros ya a partir de la semana que viene entramos en el periodo de extraordinarias así que en ese caso la ley orgánica prevé que la puede convocar el intendente o la pueden convocar los propios concejales a través de la presidencia pero seguramente vamos a estar convocando una extraordinaria para poder tratar los temas que le preocupan también a la sociedad entonces tenemos que ser muy responsables en esto y poder poner en funcionamiento un poder del Estado ¿la elección al pacto fiscal tenía que salir antes del 2018 sí o sí para ustedes? nosotros es uno de los requerimientos de la provincia nosotros queríamos que salga para poder comenzar a llevar adelante las acciones que nos van a empezar a posibilitar encaminar la cuestión económica del distrito y por eso queríamos que salga en esta instancia pero vamos a insistir ¿estás dispuesto a sentarte nuevamente con los presidentes de los bloques para tratar de consensuar finalmente el diálogo pero absolutamente nosotros el diálogo nunca se corta y menos en democracia estamos dispuestos a seguir conversando hemos hablado y hemos visto todas las alternativas pero como se dice vulgarmente muchas veces iban corriendo el arco permanentemente llegábamos a un acuerdo y después aparecía otro punto y llegábamos a un acuerdo y aparecía otro punto entonces claramente cuando yo dije que había una cuestión política es porque había una cuestión política que hubiera que hubiera no que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera